¡Hola! ¿Qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy tenemos un nuevo PJ Recomienda. Y bueno, como ya habéis visto antes, hoy vamos a hablar del Tomb Raider 1 de la Playstation 1, del primero de todos de la saga. Pero antes deciros que si os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Tomb Raider de la Playstation 1 es un juego de aventuras en 3D con toques plataformeros, protagonizado por la conocidísima hoy día Lara Croft, quien no conoce a Lara Croft, sobre todo hoy día con las últimas generaciones que han salido los juegos de Square Enix, que ha vuelto por así decirlo a ponerse en boca de todos Lara Croft y los juegos de Tomb Raider. El juego nos pone en la piel de Lara Croft, una arqueóloga británica que es contratada por Natla, la dueña y empresaria de Natla Technologies. Esta propone a Lara, nuestra protagonista, ir a tres localizaciones diferentes del mundo a buscar unas piezas que componen un artefacto místico del Atlantis. Lara obviamente accede a la propuesta que le hace la empresaria por su afán de descubrimiento y se embarca en esta aventura que nos llevará a sitios muy dispares entre sí, el primero de ellos Perú, el segundo Grecia, el tercero Egipto y por último el Atlantis. Gráficamente hay que decir que el juego, como casi todo el catálogo de Playstation 1, como se nota que las 3D todavía eran muy primerizas, se estaba todavía investigando cómo generar polígonos modelados de personajes. Los polígonos son muy cuadriculados, incluso de los escenarios como de los personajes, pero aún así, aunque es un juego de Playstation 1, creo que no ha envejecido tan mal como otros. Los modelados y diseños de los personajes creo que están muy bien hechos para el año en el que se hicieron y todavía cumplen. Y sobre todo las localizaciones y escenarios son bastante dispares, como he dicho al principio, y diferentes entre sí. Se nota, por ejemplo, la diferencia al estar en una cueva alada, a una cueva en la que hay lava o una mina. Por ejemplo, cuando llegamos a algún tipo de jardín en el que hay bastante vegetación. Por ejemplo, tenemos templos peruanos o ciudades peruanas, templos egipcios o griegos. Y se nota mucho esa diferencia arquitectónica, por así decirlo. Luego, en el apartado sonoro es una maravilla. Lo digo en serio, me parece brutal. Es un juego que de verdad da mucha sensación de estar explorando una caverna, un templo, un santuario o una ciudad perdida. De verdad, te mete totalmente en el papel de Lara Croft. Y creo que se consigue muy bien porque juega mucho con los sonidos el juego. Durante todo lo que suele ser la exploración de un nivel, un templo o lo que sea, normalmente no hay música de fondo. Entonces, ¿por qué es brutal la música? Pues muy fácil, porque juega muy bien con esos silencios. Al normalmente no haber música, se suelen escuchar más los ruidos que hace Lara. Los pasos que hace Lara, los sonidos de al activar una puerta, al abrir una puerta, al cerrar una puerta, sonidos de animales o de algún enemigo que nos acecha. Normalmente notamos esa sensación de que estamos solos, que tenemos todo el tiempo del mundo para tomárnoslo con calma, ir explorando a nuestro rollo y demás. Pero luego, de verdad, nos premian con esa banda sonora cuando hemos encontrado algo importante. Y es cuando suenan esas piezas que te das cuenta de que has conseguido un hallazgo importante o has encontrado una localización majestuosa, ¿no? Porque realmente es una maravilla las piezas que suenan musicales. Creo que funciona perfectamente esta banda sonora. Y creo que, junto a las localizaciones que os he hablado antes, de verdad consiguen transmitir que estás visitando de verdad un templo griego o egipcio o que has llegado a una cámara secreta o una tumba de algún rey, faragón o algo importante, ¿no? Y creo que eso, de verdad, la ambientación del juego está muy lograda y a día de hoy puede sorprenderos a muchos, ¿eh? Es una obra de arte en cuanto a ambientación. Y ahora vamos con el apartado jugable, que es un poco polémico, por así decirlo, porque yo voy a defender este juego. Y mucha gente me dirá, pero si ha envejecido fatal, el modo tanque no se puede jugar. El modo tanque, para los que no lo sepan, básicamente es un sistema de movimiento de un personaje en un entorno en 3D que se empezó a hacer en juegos como, por ejemplo, Alone in the Dark, en el cual el personaje, digamos que tiene un eje y se mueve sobre su eje. Cuando tú giras a la derecha, no es que el personaje vaya a la derecha, sino que el personaje gira hacia la derecha en torno a su eje o hacia la izquierda en torno a su eje. Entonces, digamos que es un modo que ahora para mucha gente es tal vez ortopédico, y lo entiendo porque hemos avanzado y ahora, obviamente, ese sistema ha quedado un poco atrás. Pero juegos como, por ejemplo, los primeros Resident Evil o muchos otros juegos utilizaban este sistema de modo tanque. Pero sí que hay ciertas variaciones frente a los que he hablado del Resident Evil. El sistema tiene que estar adaptado a un juego en el que tiene que haber un montón de mecánicas de salto y creo que funcionan súper bien. Aunque al principio sí que es cierto que se os puede hacer extraños, sobre todo a la gente que esté acostumbrada a un control mucho más moderno, ¿no? Además, por darle un mérito a este tipo de control que consiguió Tomb Raider, por buscaros un símil a los que a lo mejor los conocéis, lo que se creó con ese primer Prince of Persia o con juegos como Flashback. Ese tipo de control, de plataformeo en 2D, que era un poco más lento, más realista, por así decirlo, porque ya sabéis que Mario o Sonic, estos juegos, es mucho más fluido el movimiento. Sin embargo, con ese primer Prince of Persia o en el Flashback, Another World, etc., esos juegos intentaban hacer como un movimiento de un personaje más realista, ¿no? Yo creo que Tomb Raider trasladó ese sistema de movimiento de Prince of Persia o de Flashback a las 3D y creo que lo hizo muy bien. Con ese sistema de movimiento nos permite hacer ciertos saltos acrobáticos con Lara y vamos notando, según vayamos progresando en el juego, pasándonos niveles, iremos notando que cada vez dominamos más a Lara y conseguimos hacer saltos más difíciles, acrobacias más complicadas. También podemos agarrarnos a salientes cuando no llegamos a cierta zona, a cierto sitio, porque el salto es muy largo, etc., ¿no? Lara también tendrá que defenderse de ciertos enemigos en el juego, que en muchos casos son animales salvajes. Pero no solo hay animales, sino que también tendremos que enfrentarnos a ciertos mercenarios, que no explicaré quiénes son para no destipar la trama. Para defendernos de estos enemigos, Lara tendrá dos pistolas con las que empezaremos, que serán las armas que menos daño hagan, pero podremos conseguir otro tipo de armas, como una escopeta, la magnum y las ucis. Todo este sistema de saltos que he hablado, acrobáticos y todo esto, no sería nada y no funcionaría si no tuviera un gran diseño de niveles y sinceramente creo que este Tomb Raider tiene un diseño de niveles muy conseguido. La verdad que cada fase es enorme, tiene un montón de sitios que explorar, un montón de acertijos o puzles que tendremos que ir resolviendo y que algunos no serán nada fáciles y nos harán comernos la cabeza bastante. Puedes tirar tu rato en pasarte según qué niveles que son más complicados que otros y normalmente al final de cada nivel suele haber un boss, que es un poco más complicado que ciertos enemigos del juego. Y bueno, es un juego que me he vuelto a pasar recientemente para haceros este análisis y que creo que de verdad es una de las maravillas de la Playstation 1 y creo que es un juego que si no lo habéis jugado, tenéis que jugarlo y tenéis oportunidad de jugarlo. Lo tenéis para PC, lo tenéis para plataformas como Steam, lo tenéis para jugar en Playstation 3, lo tenéis para jugar en una Playstation 1, claro que sí, en un montón de sitios. Y yo creo que es un juego que si no lo habéis jugado, tenéis que darle una oportunidad. Y para mí es uno de los mejores juegos del catálogo de la Playstation 1. Me encanta Tomb Raider y me encanta el personaje de Lara Croft. Una tía valiente con dos o varios bien puestos y que de verdad que creo que es un personaje para mí de los míticos de los videojuegos. Y bueno, espero que os haya gustado esta recomendación y como siempre, si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!